One Piece, ese pinche gomelo que no pasa a las 72 y aquí nos debe a todos un poco de plata, se la pasa tomando ahí si lo ven, díganle que lo estamos buscando San One Piece todavía no ha pagado y los mariachis lo estamos esperando se toma 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones le recuerdan sus amores ¿Por qué la gente lo sigue? No sé, y yo les digo en el teatro, ustedes son como estúpidos huevos ¿No sabe quién soy yo? Juan Pablo González Pombo Un té es diferente, de piel, de color lenteja, es el axela, es respetuoso De estudiantes a máquinas de guerra, hay un pasito nomás ¡Sus de puta! ¡Sus de puta! ¿Qué hay en usted que tanta gente logre conectarse? ¡La plata! La plata! ¡La plata! Gracias por ver el video.